Sí, bienvenida. Tenemos un gran evento que se viene esta próxima semana. Se llama el evento de Francofonía. Y este evento se realiza en todas partes del mundo, cada 20 de marzo. Es una iniciativa que se creó debido a que para poder ayudar y fomentar la lengua francesa. Así que todos los países de lengua francesa quieren ellos promover y también mostrar su cultura a través del idioma. Porque también eso da una idea. ¿Sabía usted que el francés es el quinto idioma en el mundo? No sabíamos. Más de 300 millones de personas hablan francés en el mundo. Y es por ello que con esta iniciativa de la Francofonía, la Organización Internacional quiere poner una perspectiva para mostrar a través de la música, de la literatura y del cine, y de las obras diferentes culturas. Va a haber una feria artesanal, vamos a tener una muestra de poesía y también va a haber una semana de ciclo de cine. Y este ciclo de cine se va a abrir con la película del Líbano. Entonces, aquí está la embajadora del Líbano. Tenemos a Jomash Hadahej, que nos va a hablar de cómo va a ser este evento en el día inaugural, este mismo 24 de marzo. Bienvenida, embajadora. Gracias por tenerlos aquí en su programa. Muchísimas gracias, estamos muy contentos. Buenos días, Catalina. Gracias por recibirme. Estamos muy contentos, embajadora, de tenerla aquí y tener la oportunidad también de conocer a través de las películas un poquito más de la cultura. Tenemos entendido que se va a inaugurar con la película y ahora a dónde vamos de la directora Nadine Lavagui. Y queríamos saber un poquito más también qué nos pudiera contar sobre este festival, sobre las películas que han sido elegidas, cuál ha sido el motivo. Y contarnos un poquito más sobre las actividades que hace la embajadora del Líbano aquí en France, en Chile. Ya. Bueno, en primer lugar, somos muy felices y muy orgullosos porque esta es la primera vez que el Líbano inaugura la Semana del Cine Francófono en Chile. Y también orgulloso y feliz porque la vamos a inaugurar con la película de la famosa directora Nadine Lavagui y es como le dijo usted, te ama y ahora a dónde vamos. Es una película, no es de este año, es del año 2011, pero ha ganado muchos premios, entre otros, la Palme de Cannes, la Palme d'Or y eso, entre otros premios. Y la otra película que va a pasar dentro de la plataforma del Instituto Francés se llama El Insulto, que es una película más reciente de 2017, que estuvo en Chile y que estaba competiendo, estuvo en las salas chilenas, por supuesto, y estaba competiendo con la película chilena, una mujer maravillosa para el Oscar. Pero, bueno, ganó la película chilena, felicitaciones, pero la película del Insulto ganó en el año 2018 el premio del Círculo de Críticos de Cine Chilenos, acá en Chile. Entonces se le otorgó el premio de la mejor película con idioma extranjera, con idioma no española, me imagino que era así. Así que estamos, que digo, mejor película no inglesa, no no española. Entonces, estas dos películas van a estar acá este año, en el Festival de Cine Francófono, acá. Y la elección, en realidad, en mi opinión, en la opinión de muchos que se conocen muy bien en términos de películas grandes, desde dos directores grandes como lo son Nargín Lavaque y Yad Dwayre, ya se han convertido en películas clásicas, que se aplican en cualquier sitio, en cualquier momento y en cualquier situación. Y más que nada que estamos en el mes de marzo, que coincide la celebración de la francofonía, y también coincide con la celebración del Día de la Mujer, el 8 de marzo. También en el Líbano, el 9 de marzo, es el Día del Profesor, y el 21 de marzo es el Día de la Madre. Así que eso se trata de algo que tiene que ver con la película, porque se trata de la educación, cómo educar a nuestros hijos para ser más tolerantes, para alejarse de los conflictos, para hacer una autocrítica, mejor autoestima, entender el otro, buscar lo que nos une, evitar a entrar en guerra. Pero no solo guerra, también alguna pelea con un vecino puede ser, una pelea con un hermano. De ahí todo empieza, de la educación, y de ahí para formar una mejor sociedad. La película quizás se complementan de alguna forma, no ofrecen solución. Eso es algo también que es en común, pero sí nos interpelan a reflexionar cómo nosotros podemos reaccionar hacia nuestro próximo, que sea el vecino o que sea alguien de otro pensamiento, alguien que no parece a nosotros, aceptarnos en el antes para evitar conflicto, y una vez que hay un conflicto, cómo lo vamos a superar, y al final descubrimos que somos muy parecidos. Le estoy hablando de las dos películas en conjunto, en mi opinión, que se complementan. Sin conocerlo, quizás inconscientemente le elegí así, porque hemos vivido dentro de los últimos 70 años, por decir, de guerras por ahí, guerras por allá, una empieza acá, una no termina por allá, y también nos ha hecho mucho estrés donde estemos. No importa si no vivimos, no estamos en terrenos de guerra, pero donde estemos. Estuvimos en la guerra contra el COVID, estuvimos en la guerra contra el pensamiento, muchas cosas que hemos podido evitar, y quizás como mujeres, dentro de este mes de la mujer, como profesores, dentro de este mes, tenemos esta misión de mejorar a la sociedad, a los hijos, y interpelarnos para más autocrítica, mejor autoestima, conocernos para conocer el otro. Estoy en breve, porque mi idea de por qué he seleccionado esas dos películas tremendas acá. No, va a ser un gran aporte, como usted ha dicho, embajadora, porque son películas muy humanas, que más allá de mostrar o entretener, dejan un mensaje que, como bien usted ha dicho, hace reflexionar. Y me gustó mucho que nos comentara también lo que viene el Día de la Madre, el día 21 de marzo. Entonces eso a mí me da mucha alegría que se complementan, ¿no? Siempre hemos dicho que ahí está el profesor y el educador. El profesor, claro, da una enseñanza, pero el educador guía y despierta esa alma para que también pueda el estudiante conocer, pueda descubrir, pueda abrir su mente a nuevos horizontes. Así que eso me hace muy feliz. ¿Habrá alguna muestra también del Líbano dentro de la feria que se va a presentar en la Francofonía el día 31 de marzo? Mira, este año, lamentablemente, no habrá participación en la feria gastronómica debido al tema de COVID y los pymes que se han ido afectando, lamentablemente. Pero también no habrá tampoco una feria artesanal por los mismos motivos y por la situación económica en el Líbano. Ojalá en los próximos años las cosas se mejoran en cualquier parte del mundo, en toda parte del mundo, para que podamos estar en cualquier evento de la Francofonía. Ya sabes, somos miembros fundadores de la Organización Internacional de la Francofonía y los valores francófonos que se transmiten quizás a través del idioma francesa. Esta organización no es solamente el idioma, pero el idioma francesa es parte muy importante de la organización que queremos nosotros fortalecer porque se trata de la diversidad cultural que se refleja a través del cine, de la comida, de la artesanía, pero también del diálogo, de la filosofía que hemos aprendido a través de este idioma, del idioma de Molière, del idioma de Racine, de esos filósofos franceses, de los artistas. Así que eso es lo que queremos transmitir. Lamentablemente, en ferias, este año no, pero le prometo que el año próximo estaremos allá y, ¿por qué no? Fuera del mes de marzo también estaremos preparando temas culturales, libaneses y también chilenos en la embajada que vamos a ir informándole con tiempo. Sí, estaría muy agradecida porque usted ha estado bastante tiempo aquí en Chile, lleva ya cinco años, pero en los años 90 usted también vino, así que conoce muchísimo nuestro país y también nos gustaría mucho poder tener esta alianza de saber y poder acercarnos más a la cultura libanesa. Creo que usted nos ha abierto una gran puerta y sobre todo para la audiencia para que pueda acercarse, conocer todos esos detalles que también a mucha gente le apasiona. Sí, gracias. Y sabe, cierto que es mi segunda vez en Chile, estoy de vuelta y me siento en mi país, ya lo conozco muy bien a este país que amo mucho y me siento casi chilena, por tanto, entender o pretender entender la mentalidad también diversificada de los chilenos. Si pueden, si la gente está interesada, pueden ingresar a la página de la embajada por Facebook y ver las actividades culturales que hemos hecho. Son pocas, cierto, porque nuestra embajada no cuenta con una sección cultural aparte dedicada, tenemos también nuestra comunidad, hacemos todo al mismo tiempo, pero igual pienso que por amor a Líbano y por amor a Chile hemos intentado hacer la cosa de la mejor forma posible y apoyando a los artistas chilenos, apoyando también al artesano chileno, a la comida libanesa en alguna forma, a las sociedades, asociaciones benéficas de Chile, que están en Chile, ayudando a Chile, a chilenos. Tenemos dos colegios que llevan el nombre de Líbano, que se llaman República del Líbano, y un colegio de alumnos menos válidos que se llama Cedros del Líbano, que siempre queremos estar al lado de ellos y apoyarles de cualquier forma posible. Así que intentamos con los promedios, pero tenemos quizás pocos promedios, pero mucho amor para Chile y para el Líbano. Y ojalá que estaremos haciendo la cosa bien a nivel de ambos países. Le quiero agradecer, embajadora Hadash, por habernos acompañado esta tarde, mañana. Ha sido un honor que haya dedicado su tiempo con nosotros a esta radio, en este matinal de Portaleando la Mañana, y sobre todo dejar y extender la invitación a todos nuestros auditores para que participen de este festival de francofonía, porque es un festival, como usted bien dijo, que más allá de compartir la lengua, es compartir los derechos humanos, la cultura, el mensaje espiritual, la unidad, también las enseñanzas que usted nombró de los filósofos, y también unir a diferentes países para que ahora todos seamos uno y también seamos más simpáticos, más atentos y más cordiales. Esta es una película muy especial, la van a poder ustedes ver en el día inaugural, y ahora a dónde vamos, de la directora Nadine Lavaki, va a ser un estreno único, que se va a estrenar en el Centro Alameda el día 24 de marzo, pero también pueden disfrutar de la película El Insulto, de Silla Turín, que como bien ha dicho la embajadora, fue nominada a los Oscars, galardonada con un palmarés, y también va a estar ella la película online, digital, gratuita, así que para todos aquellos que quieran ver la película, suele disfrutar y aprender mensajes bien especiales, porque habla de dos culturas, y cómo se enfrentan a Huyo, y también cómo es el mensaje de que a veces una persona dice algo y cree que no va a tener trascendencia, pero sí que tiene, entonces es importante que también uno pueda ver el mensaje más allá de la película. Embajadora, le quiero dar las infinitas gracias por haber venido esta mañana con nosotros. Le agradezco yo por darme esta oportunidad para hablar de temas que me encantan, este mes de la francofonía me encanta, me recuerda a mi educación, y tratar de compartirlo con el público chileno es también una felicidad tremenda, estoy honrada de estar contigo, ya que eres un influencer, así que me siento también privilegiada. Gracias por recibirme y ojalá en otras oportunidades por otra temática podemos discutir con mucho gusto, mucho placer. Por supuesto, este es su casa, estamos honrados que nos pueda acompañar, que nos pueda comentar todo, 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 la recordaremos. Ahora sabemos algo, día 21, día de la madre en Líbano, me encantó, me encantó, porque yo sé que en España es el 19, es San José, celebra el día del papá, así que aquí sabemos que el 21. También se celebra el 21 en Inglaterra, porque comienza la primavera allí, entonces como un nuevo comienzo de la primavera, de lo que es la madre tierra, la naturaleza. No sé si ese será el caso del Líbano. En el Líbano no sé, fíjate cuándo es el día del padre, me imagino que lo celebramos de toda forma, todos los días tenemos el respeto tremendo a nuestro padre, tanto como la mamá, tanto como el hijo, pero esos días que es solamente para llamar la atención y gritarlo más en altavoz, me imagino, los días de celebración. Sí, Catalina, ¿me permites? Me olvido también decirle que también dentro de la francofonía, de las actividades, este año estamos colaborando con la Universidad Bernardo O'Higgins, con también dos películas, que será entre otros El insulto, y una otra película que se llama Gadi, que es un apellido, que puede significar el mañana, y si quiere, cuando todo esté elaborado, le mandaré también invitación para que pueda estar allá, y con la Universidad Bernardo O'Higgins, que tiene también una inclinación, se puede decir, francófona, también vamos a trabajar otros eventos no francófonos, en el mes de junio, que le vamos también a informar, porque será algo inédito y muy lindo, chileno, con la colaboración y el empujo de la Embajada de Libra. Maravilloso, yo me lo apunté, hablaré con la señorita María Isabel, y estaré súper contenta, mándenos todo, porque aquí estamos felices, este programa es cultural, y es la difusión, para que todo el mundo también tenga conocimiento, y participe de estos eventos, que nos enriquecen, no solamente al alma, sino también al corazón. Así es, así es, muchas gracias Catalina, por la sonrisa. Gracias. Un abrazo, buenos días. Gracias. Venga Tita, así avanza esta mañana. Pues ya sabe, usted tiene que participar, porque el Festival Francófono, presenta siete películas, que van a estar del día 25 al 31 de marzo, se van a presentar en la plataforma Whole Central, del Centro de la Meda, usted va a la página de Centro de la Meda, hay dos opciones, presencial y digital, y usted ve lo que quiere perder películas online, que se llama Whole Central, de Centro de la Meda, y es totalmente gratuito, y puede ver varias películas, entre ellas está la película Frégile, de Emma Benest, esta es bien divertida, porque es una comedia romántica francesa, y este es un chico que él trabajaba de pescador, y hacía conchitas, y dentro de la conchita, le pone el anillo para la prometida, pero lo deja plantado. Entonces, él se queda tristón, y ahora sus amigos no tienen que levantar el ánimo, pero es bien divertida como pasan todas las secuencias. Después está una película que es The Mif de Farrig Valif, es una película suiza, y esta película suiza ya es más compleja, porque es un grupo de chicas que están en una especie de residencia juvenil, y claro, tiene que haber esa confrontación, y esa mezcla entre ellas, entonces claro, la convivencia no es buena, la convivencia no es buena, pero deja mensaje importante, porque cómo ellas tienen que cambiar la perspectiva, y cómo se enriquecen desde el centro para el mundo. Entonces, bastante interesante. Entonces, el idioma es una historia de amor, de Andrés Ligoff, esta película, es un documental canadiense. Yo me siento muy identificada con este documental, porque resulta de que es una profesora de francés, y tiene un grupo de estudiantes, que quieren aprender el idioma. Muchos de ellos ni siquiera habían ido a la escuela, o estaban en el idioma, entonces están aprendiendo. ¿Y por qué me siento identificada? Porque me recuerda cuando yo iba a la escuela a aprender inglés, en Estados Unidos, y teníamos varios compañeros de diferentes países, entonces claro, no solamente es aprender un idioma, sino es una cosa cultural, porque entre sí tampoco se pueden entender, porque cada uno habla diferentes idiomas, imagínate. Entonces, el idioma para poder entenderse, poder descubrir qué es decir cada uno, es el inglés, y en todo ese caso, aquí sería el francés. Entonces, la película canadiense muestra eso, se hace dificultad, y ese anhelo por descubrir y entenderse, y también abrir una puerta. Había un gran filósofo británico, llamado Tom Edward Lawrence, más conocido como Lawrence de Arabia. Él escribió un libro que se llamaba Los Siete Pilares de la Sabiduría. Dentro de sus grandes mensajes decía que abrir un idioma era como abrir una puerta a un nuevo mundo. Porque uno cuando habla un idioma, descubre muchas cosas. Entonces, por eso esta película, este documental canadiense, es tan especial, porque no solamente enseña cómo son un grupo de estudiantes, sino cómo cada uno se integra y descubre sus cualidades, y se comparte su cultura, y a través del mismo idioma. Después está Loca por la Vida, de Rafael Balboni y Anne Siro. Es una película belga. ¿A usted le gusta el cine belga? El cine belga es complejo, porque mezcla cosas reales con situaciones reales, pero en comedia. Sí, de hecho esto ya sí que es un poco extraño. Sí. Entonces, esta es una comedia, pero con situaciones muy reales. Es una pareja, que está feliz de la vida, que quiere tener unos bebés, pero resulta que llega a vivir su mamá con ellos, y la mamá empieza a tener una malaltía, de demencia, ya no se pierde la ciudad, tiene los diferentes comportamientos. Entonces, pasa a ser ella la hija. Ellos querían tener un hijo, y entonces ahora ellos tienen que ser los papás. Entonces, es una comedia, y es divertida, pero también deja el mensaje de la importancia también de cuidar a nuestros adultos, de cuidar a nuestros papás, y también de la degeneración de la mente, que es difícil. Cuando llega el Alzheimer, es complejo. También Marruecos presenta una película en busca del marido de mi mujer, de Mohamed Aderham, y esta película resulta de que él tenía dos mujeres. Es una película antigua, del año 95, pero la vuelven a poner porque ha sido una comedia. Entonces, resulta que él tiene dos mujeres, y con las dos está bien, pero tiene una tercera, y ya con ella no, mucha, sale muy caro. Entonces, él no se puede separar, entonces tiene que buscarle un novio. Entonces, por eso se llama En busca del marido de mi mujer, porque no pasa qué eso. Tiene que cortar los novios. Entonces, es una comedia que va buscando. También tenemos la película que acabamos de hablar, El insulto, de Saif Dure, que va a estar también en línea, y para la inauguración, también la película que hemos comentado en Líbano, y ahora a dónde vamos. Yo creo que es una película bien interesante. Y para finalizar, la película Flores amarillas, de hierbas verdes, de Victor Bu. Es un drama vietnamita. Mira, me gustó mucho la fotografía. Incluso, tú puedes ver el trailer, vas a ver la fotografía, es espectacular. La cámara como viaja, como muestra los diferentes... Porque Vietnam es un país que tiene una naturaleza muy rica, pero también muy variada. Tienen los campos, las plantaciones, y no son plantaciones así como las que tenemos aquí, que es más seco. Ahí hay como había esta agua, mucho verde, el pasto se mueve así. Entonces, muestra también los lagos, una belleza muy, muy especial, y el carácter que tiene la población vietnamita. Y muestra la historia de dos chicos que son súper amigos, pero lamentablemente como que se enamoran de la misma chica, así que ahora empiezan a hacer competencia. ¿Qué le parece todo lo que le estamos trayendo? Súper, pues, súper. Hay harto que ver, ¿eh? Mucho. El otro día fue una película de